Pamela Franco exige que le pregunten a Christian Cueva si tienen una relación sentimental. Búsquenlo. Pamela Franco respondió a las cámaras de Magli TV, la firme, y le dejó la responsabilidad a Christian Cueva de que responda sobre su supuesto vínculo sentimental. Pamela Franco apareció una vez más frente a cámaras de televisión y se refirió a Christian Cueva cuestionando que la prensa solo la siga a ella tras el escándalo por su supuesta asistencia a su fiesta de cumpleaños. ¿Qué exigió para el futbolista? Pamela Franco pide que Christian Cueva responda sobre su vínculo sentimental. Pamela Franco se mostró muy incómoda al ser abordada por las cámaras de Magli Medina, pues un reportero buscaba la exclusiva sobre la oficialización de su relación con Christian Cueva que se viene rumoreando luego que, el aladino, lance comunicado anunciando su ruptura con Pamela López, su esposa. La expareja de Christian Domínguez respondió para América Hoy con anterioridad y no descartó una relación con el futbolista. En esta ocasión, sorprendió al aclarar para Magli TV, la firme, que ya tenía una pareja, sin embargo, hizo contundente pedido al periodista sobre buscar las revelaciones de Christian Cueva al respecto. «Queremos saber sobre Christian Cueva, si tienen una relación», le preguntó el reportero. «Entonces búscalo a él pues búscalo a él y pregúntale», dijo con firmeza. «¿Será que espera que él la oficialice?» Como se sabe, el influencer Rick Latorre aseguró que el comunicado de su ruptura habría sido un regalo del futbolista por el cumpleaños de la cumbiambera, por lo que muy pronto subiría a otro oficializándola como pareja. Pamela Franco revela que tiene novio. Pamela Franco dejó en soca a todos al reconocer que hubo un auspiciador de su lujosa fiesta de cumpleaños y se trataría nada más y nada menos de su nueva pareja, a quien habría tenido bien guardadito y lejos de las cámaras. «Yo tengo mi novio, ¿cómo voy a mostrar a otro?» «Es mi novio que me ha auspiciado todo, en referencia a su fiesta de cumpleaños, y muy pronto lo van a saber», dijo. Sin embargo, cabe resaltar que en declaraciones previas ella juró que se pagó su fiesta solita con el duro trabajo que realiza con sus conciertos. Asimismo, resaltó que estaba soltera. «¿Dijo lo de su nuevo galán para despistar a todos?» Pamela Franco niega que Cueva pusiera dinero para su «cumple». Pamela Franco desmintió en una conversación de WhatsApp que tuvo con el equipo de «América Hoy» que Cuestion Cueva haya puesto dinero para su fiesta de cumpleaños. «Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada», manifestó Pamela Franco. Pamela Franco confiesa tener muchos pretendientes. En la misma entrevista con el reportero de Magalí Medina, Pamela Franco en un momento señaló tener muchos pretendientes, descartando así, tener una relación con Cuestion Cueva. Además, enfatizó que está soltera y sin compromiso, por lo cual, no se descarga que se le pueda ver acompañada de algunos «galanes» ante el anuncio de los muchos pretendientes que tendría. «Tengo un montón de pretendientes, amigo, un montón, estoy soltera para que sepan ya, así que, busquen a todos», acotó Franco. Magalí Medina felicita a Pamela Franco. Ante todas estas «revelaciones» de Pamela Franco, Magalí Medina la «felicitó» de manera irónica y reveló que está a la expectativa de conocer a quien sería el nuevo enamorado de la cantante. «Yo también estoy esperando eso», la oficialización de su nueva pareja. Porque después del comunicado que Cueva hizo donde señaló que había terminado su relación con Pamela López, «se viene, supuestamente otro comunicado», señaló Medina. En esa línea, Magalí Medina instó a Christian Cueva a oficializar un probable romance con Pamela Franco. En aras de no dejarla como la «clandestina», como esa mujer que no tiene escrúpulos y que no le interesa que un hombre esté casado para lograr lo que quiere, tendría que emitir un comunicado, señaló la urraca.